Uso del correo Office 365 ¿Sabes cómo usar el correo electrónico? Es como usar el servicio postal, donde puedes enviar y recibir mensajes de correo. La única diferencia es que lo haces a través de una computadora conectado a Internet. Ingresamos al correo electrónico. En la parte izquierda puedes observar carpetas en las que se identifican los correos recibidos, correos enviados y borradores. Enviar un correo es muy fácil, solo hacemos clic en nuevo y se desplegará una ventana en la que ingresaremos el correo de las personas a quien enviaremos la información. También nos pedirá que ingresemos el asunto del correo. Hacemos clic en ajuntar archivo y buscamos la información que deseamos enviar. Y listo, solo hacemos clic en enviar. Para verificar que el correo se envió correctamente, solo debemos hacer clic en la carpeta enviados y observaremos que la información se envió correctamente. ¡Gracias!